Queridas amigas, madres de la Comuna de San Felipe, en el día en que el mundo les celebra, quiero hacerles llegar mi saludo comprometido para que esa hermosa labor que ustedes hacen, algunas porque lo quieren, otras porque están obligadas, para que esa hermosa labor se facilite. Ustedes son un puntal fundamental en la protección, en la crianza de nuestros hijos. Y depende de esa crianza, de esa protección, de que lleguen a ser hombres de bien y hombres positivos para la sociedad. Reciban en este día un gran abrazo y un gran beso de su concejal amigo Mario Sotoriquio.